Sal, échale. Vas, échale, Enrique. A lo que vas. Si le ganas dos, ya. Ahí quedó. Échale. A lo que vas, Enrique. Igual tú, Harry. No le tengas miedo. Es una práctica, pero... A lo que vas. Te pasamos las muñecas. 40 segundos, no ha pasado nada. Échale. Ciento. ¿Para qué te esperas, Enrique? ¿Ya ves? Que tiene los guantes buenos. Échale. ¿Para qué te esperas? Lo veas atacado a puro patín. Ya estás montado. Ahí lo tienes, ya. Ráspalo. Dale la vuelta. Ya lo tienes apañado el brazo, va. Eso. Tira la cadera, abre las piernas, Enrique. ¡Vamos, manches! ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Está bien, fuerza física. Vas, échale. Échale, Harry. Tú tienes poder, échale. Como la Cheyenne. No te toques el corazón. Gánale. Tienes el corazón de panqué, échale. Tienes que ser más fiero. Eso, dale. Si lo tuyo es más fuerza, dale con más fuerza. No te quedes a esperar a ver qué te hacen. Bien. Yes, gánale. Tienes el poder, échale. Señor Harry Potter. Ah, Harry. ¿Cómo se llama? Potter. No, pero... Eso. Cierralo, cierralo. ¿Se llama Harry? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. Sale bien. Entonces le ganaste una. Y yo también a él.